Y que hay de nuevo banda, bienvenidos a otro video para el canal de Brawl Stars, ya estamos a casi nada, pero a casi nada de conseguir es tu, estamos en supervivencia solo, venga Daryl, no me decepciones, como un bolido, como un bolido campeón, ok, también traemos lag en contra, está nublado, acá por donde vivo, no me gusta para nada, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, aquí necesito infiltrarme poquito y ganarle, pues espacio a la MZ, ok, MZ creo que no, no entró por este lado, aquí está, uy, no, 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 respuesta ingeniosa, Tu madre No, no puede ser, derrota horrible, no, menos 5, cada vez nos alejamos más, bueno, sé que puedo, sé que puedo Admiro a los soldados con iniciativa Sé que podemos, sé que podemos Tenemos dos cajitas Venga Daryl, venga, podemos, podemos Podemos, claro que podemos Venga, venga Ok Venga, venga Ay, casi, casi me da Uy, se fue el bull Se fue el bull Tenemos al 8 bits aquí Ese 8 bits no se va a salir No Creo que no, este no fue tu día, 8 bits Este no fue tu, no fue tu día 6 cajas Ok, la torreta no me molesta Pero para nada Solo quedamos 5 Bueno, 4 Quedamos 3 Bueno, con esta ya aseguré que ganamos Y recuperamos los 5 puntos Creo que recuperamos los 5 puntos Que pues habíamos perdido Está una rosa, eso es lo que no me gusta Está una rosa Pero lo bueno es que tiene el otro gadget Está la rosa y está una MZ Ahí está Uy Hay que empujarla Hay que empujarla porque el otro Daryl Si mal no recuerdo está por aquí Quedamos contra bull Pobre cosita fea Bien, bien bull Bien hecho Ni modo bull Te tocó, te tocó Bien, 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 bien Recuperamos los 5 puntos Que habíamos perdido Quedamos en primer puesto Vamos bien, vamos bien Vamos a ver cuántos nos faltan Uy Uy, 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 uy Nos faltan 12 Nos faltan 12 Nos faltan 12 Venga, venga, venga Que se puede Venga que se puede Venga que se puede Daryl Venga que se puede Tenemos que sacar Si o si en este video A Stu A Stu Queremos Stu Un brawler extra Extra molesto Tenemos a Rosa aquí Rosa, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué demonios eres así, Rosa? Adiós Mira, 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 mira Es lo que les digo Es lo que les digo Es lo que les digo Adiós Te lo merecía Rosa Porque eres muy, muy Castrosita Te lo merecías Por eso tienes el nombre Y el apodo de Rosa la Castrosa Salte, sácate de aquí Venga, si puedes matarlo No seas cobarde Ay, todavía me pega a mí Impresionante Impresionante Vamos por el Brock Vamos por el Brock Vamos a unirnos Vamos a unirnos para el Brock Ok Vamos a unirnos No Mataron a A mi compañero Para eliminar al Brock No, ese Bull Está mamadísimo Ok Ven para acá Bull No seas cobarde Ven No No, no cobarde Acá te espero Ven, ven De igual forma Quedamos en segundo lugar Si es que no le ganamos No Aquí, aquí Hay que Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Uy Bueno, ni modo A puntito A puntito estuvimos Pero quedamos en segundo Ocho O sea que estamos a cuatro No te lo juro Cuatro 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 copas más Cuatro copas más Y conseguimos el objetivo Que es Conseguirás tú Uy, esta la veo La veo fea La veo fea Como Como una patada de mula En las bolas Me ofendiste Shrek Me ofendiste el regacho Veo esta Esta misión Infiltramos Nos arriesgamos Nos arriesgamos Infiltrados Bien Ahora Ahí está ese Colt Ese Colt No me agrada para nada Aquí venía Aquí venía Uy Lo siento Lo siento amigo Lo siento amigo Colt Lo siento Lo siento Colton Lo siento Lo siento Pero te tenías que morir Te tenías que morir Ahí está la Vivi Aquí está el otro Colt Bien No Uy, no No pude ganarle A esa A esa Yakisoba Se fue Se fue con Con un hilito de vida Se fue Bueno, con un hilo de vida Se fue Es lo raro De estos mapas Ya nos tocaron Dos mapas ¡Ah! ¡Me quitó mucha vida! ¡No, no, no! ¡No! ¡Chale, me humilló! Bueno, quedé Dime que quedé en cuarto Dime que quedé en cuarto Quedé en puesto Número cuatro Y no No me la puedo creer No me la puedo creer Dime que ya Efectivamente ya Y se viene gente Se viene Se viene Se viene Se viene Mira Mira nada más Mira que hermosura Mira Mira Oh my Bienvenido Bienvenido al equipo Estú Venga Asesino de acción Ya tenemos video Para el día de mañana Hoy se atrevió ¿Verdad? Cuéntenme Que les parece El nuevo brawler Para mí es nuevo Porque lo acabo de conseguir Así que No me mofeen Con sus cuentas Super chetadas De 40 mil gemas Digo 40 mil copas Ay Ya no sé ni lo que digo Todos lo hacían Yo solo quería ser popular Pero en fin Cuéntenme Que les parece Ah Al fin lo puedo probar Al fin lo puedo probar Por mis propios medios Pero bueno Banda hasta aquí quedaría El video del día de hoy Ya saben que yo soy Lego Espero y que se pasen Un inicio de semana Muy bueno Aunque ya es martes O miércoles Bueno ya no sé ni en qué día vivo Pero en fin Nos vemos hasta el próximo video Agárrense los cinturones Porque vamos a hacer acrobacias Acrobacias muy peligrosas Próximamente Con este brawler Bien quiero vivir Ese hermoso sueño Don Bull Adiós Próximo 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 Próximo